Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortuna Tejacinta y aquí da comienzo este nuevo capítulo que lleva por título Racialismo en el separatismo catalán. Estamos además de celebración porque se trata del episodio número 100, Forja 100, esto es Fortuna Tejacinta número 100. No tenía previsto preparar una entrega especial para dicha conmemoración, pero les confieso que me genera cierta satisfacción que coincida con los contenidos que hoy trataré, pues ya les he contado en distintas ocasiones que fue a raíz del golpe al estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña cuando decidí aparcar los pinceles para plantar batalla al separatismo. Decidí en suma emprender una defensa razonada de España. Aunque ya sabemos que tal y como se dijo en alguna ocasión, los separatistas son inasequibles al desaliento, al documento y al argumento, lo que les hace prácticamente irreductibles a una crítica racional. Las masas separatistas se mueven por resortes que no tienen que ver con la razón, sino con el sentimiento, la pasión, el fervor. De manera que con este capítulo número 100, racialismo en el separatismo catalán, nos encontramos en el punto exacto, en el tema exacto de lo que fue el núcleo motivacional de este canal. Así pues, empecemos. En redes sociales había anunciado que iba a dedicar este capítulo a ERC, Izquierda Republicana de Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña, partido que se fundó el 19 de marzo de 1931 en la españolísima ciudad de Barcelona unas semanas antes de la proclamación de la Segunda República Española. El caso es que tirando del hilo de la historia de uno de estos esquerristas, Antoni Rovira y Virgili, me encontré de pronto inmersa en el estudio de los orígenes racialistas de la doctrina nacionalista catalana. Este va a ser el tema que trataré hoy en definitiva. Para ello echaré mano de la obra del filósofo Francisco Caja, La raza catalana, en la que expone una interpretación crítica de los textos que constituyen la sustancia de la doctrina política del catalanismo y que fue publicada en dos volúmenes entre 2009 y 2013 por Ediciones Encuentro. Leyendo esta obra advertimos claramente el error de percibir al nacionalismo catalán frente al vasco como un nacionalismo libre de excrecencias racialistas. El error de percibirlo como un nacionalismo cívico y no étnico. Como un nacionalismo en suma más civilizado que el vasco. Yo me limitaré a esbozar, como es natural, algunos de los muchísimos testimonios documentales que recogen la investigación de Francisco Caja. En particular hablaré del federalista Francisco P. Margal. En pantalla pongo fotografía, nombre y fechas de nacimiento y muerte de cada personaje para que ustedes empiecen a situar a los protagonistas del programa de hoy. Valentí Almiral, considerado por muchos como el primer nacionalista catalán. También traeremos a Pompeyo Genér, del que apenas se oye hablar hoy día en Cataluña, tratando de ocultar precisamente ese pozo racista del catalanismo, a pesar de que dicho pozo permanezca en boca de gentes como Jordi Puyol y otros políticos separatistas del presente. Asimismo hablaremos del celebradísimo prehistoriador Pere Bosch Gimpera, de Enric Prat de la Riva y por supuesto de los esquerristas Antoni Rovira y Virgili y Pere Mártir Rosel y Vilar. Pongámonos en situación. En torno a 1881 se producía la ruptura entre Francisco P. y Margal y Valentí Almiral, ambos de ideología republicana federal. Una ruptura, una querella que ha dado lugar a muchísimas lecturas interpretativas, dado que hay que determinar cuál fue ese elemento de disensión entre P. y Margal y Almiral. Pues bien, Francisco Caja sostiene que la causa de la ruptura entre Almiral y P. y Margal fue la presencia de elementos racialistas en las doctrinas federalistas de Almiral frente al federalismo no racista de P. y Margal. Indica Francisco Caja entonces que sería este elemento racialista el que determina la transición, el pasaje del federalismo al nacionalismo. De hecho, en opinión del esquerrista Rovira y Virgili, Almiral fue precisamente el primer nacionalista catalán y así decía. Ya era nacionalista, decía. De los nuestros constituye un magnífico ejemplo racial. Y en 1936 escribía, abrimos comillas. El federalismo de Almiral adquiría un aspecto más catalán cada día y la sabia racial le daba un gusto de cosa de nuestra tierra. Advierto en este punto, por cierto, que en este episodio habrá muchas citas impresas en pantalla, pero yo les ruego un poco de paciencia porque creo que es muy interesante leer y escuchar lo que se escribía desde el catalanismo. Para determinar las diferencias doctrinales que existían entre P. y Margal y Almiral, conviene prestar atención a esto que escribía de forma inequívoca P. y Margal en 1876. ¿La identidad de lengua podrá nunca ser esta un principio para la formación ni la organización de los pueblos? ¿A qué contrasentido nos conduciría? ¿Qué de perturbaciones por el mundo? ¿Qué semillero de guerras? Tampoco admitía P. y Margal que de las diferencias raciales pudieran derivarse consecuencias políticas nacionales. Esto es, no admitía que los componentes raciales pudieran ser el fundamento de la soberanía política, y así escribía. ¿Se me podrá dar, por otro lado, una regla medianamente racional para saber en qué subdivisión de las razas habré de apearme al determinar cada una de las naciones de Europa? ¿Cuántas nos encontraríamos solamente en España? Y continuaba. Los hombres, además, no porque pertenezcan a una misma raza, sienten más inclinación a unirse y a asociarse. P. y Margal, en definitiva, no creía que los factores geográficos, lingüísticos o raciales pudieran ser la base de los nacionalismos, rechazando incluso los llamados derechos históricos. Apelaría más bien a la razón política. Su ideología republicana federal atendería, antes que nada, a razones de Estado. En Almiral, en cambio, se realiza el tránsito hacia la idea de que la raza biológica determina una identidad cultural y también moral. Así dice que en España se habrían ido configurando históricamente dos grupos raciales que nunca llegaron a fusionarse. Veamos lo que dice. El castellano y el vasco-aragonés o pirenaico. El grupo central meridional, por la influencia de la sangre semita que debe a la invasión árabe, se distingue por su espíritu soñador, por su predisposición a generalizar, por su afición al lujo, a la magnificencia y la ampulosidad de las formas. El grupo pirenaico, procedente de razas primitivas, se manifiesta como mucho más positivo. Su ingenio analítico y recio, como su territorio, va directo al fondo de las cosas, sin pararse en las formas. Continúa diciendo que finalmente terminó imponiéndose un grupo sobre otro, es decir, el grupo de los castellanos se impuso sobre el grupo vasco-aragonés o pirenaico. Y el sistema aragonés, basado en la libertad y fundado en la confederación libre, hubo de dejar paso al régimen castellano autoritario, centralizador, absorbente a ultranza. Sostendría Almiral, por tanto, que el carácter catalán estaría doblemente degenerado por culpa de esta subordinación a Castilla. Y dice, no sólo está decaído y degenerado, sino también desnaturalizado. O sea, la naturaleza catalana estaría castellanizada, y sería el deseo de recuperar su esencia, la esencia catalana primitiva, lo que motiva y legitima las aspiraciones catalanistas. Esto dice. A partir de la teoría de Almiral de los caracteres opuestos, según la cual los catalanes eran arios y los castellanos semitas, gentes como Pompeyo Jenner o Casas Carbó, construyeron la tesis fuertemente racista e hiperpositivista, esto es presuntamente asentada en evidencias científicas, que se convirtió en una de las ideas fundamentales del catalanismo, sobre todo a partir de 1898. Sin embargo, atención, porque en 1902, y como reacción al desarrollo del nacionalismo real de Prat de la Riva, el viejo Almiral, ya un poco desencantado y amargado, terminará abominando del nacionalismo que él mismo había contribuido a engendrar y abrazará la causa de Alejandro Lerrús. ¿Qué distancia tan enorme media entre nuestro regionalismo federalista que armoniza y une, y como el Hércules de la leyenda, separando junta, y esa tendencia que no se propone más que enemistar y separar? El odio y el fanatismo sólo pueden dar frutos de destrucción y tiranía. Jamás hemos entonado ni entonaremos el segador, ni usaremos el insulto y el desprecio para los hijos de ninguna de las regiones de España. Ante estas palabras de un desencantado y anciano Almiral, cabe preguntarse cuál era ese elemento del nacionalismo triunfante de Prat de la Riva que le resultó tan indigesto. Pues muy sencillo y muy sutil la cosa, porque lo que no pudo superar Almiral fue la incompatibilidad existente entre sus ideas liberales y el particularismo que pregonaba el nacionalismo de Prat de la Riva. Ahora lo explicamos. Recuerden ustedes que el núcleo argumental de la filípica, que en este canal suelo hacerle al PSOE, es que cae en esa misma contradicción. Pues el federalismo asimétrico que pregona, un federalismo que rompa la nación canónica, esto es España, en contra del interés general y del bien común, pero a favor de las ambiciones secesionistas, es insoluble con el socialismo en sentido genérico, que se define contra cualquier forma de particularismo. El socialismo es insoluble contra el particularismo de los secesionistas, señores del PSOE. En definitiva, el nacionalismo solo podía fundarse con la aportación de un elemento antiliberal, antiigualitario. ¿Qué elemento es ese? Pues el racialismo, la raza. Y ese fue el componente que se le terminó atragantando al viejo Almiral con el paso de los años. A pesar de los esfuerzos que hizo Pompeyo Genère para convencerle de que la ciencia que él había estudiado en París demostraba que efectivamente los hombres no nacíamos iguales, ¿verdad? Porque había componentes biológicos que hacían a unos hombres superiores a otros, mejor dotados para ciertas cosas, y que por tanto había que rechazar el principio político de la igualdad jacobina. Y esto es lo que Almiral no aceptó. Pompeyo Genère es sin duda el responsable directo de la introducción entre los federalistas y regionalistas catalanes de las doctrinas raciales, que por entonces desarrollaba la antropología francesa de la mano principalmente de Jules Souris o Paul Broca. El elemento central de esta doctrina era el rechazo de lo que ellos llamaban el principio de la igualdad jacobina, así como la asimilación de la política del superyo. Vemos por ahí a Nietzsche, ¿verdad? Ciertamente, tras la muerte de Paul Broca, su discípulo Manubrier había denunciado el uso ilegítimo del índice cefálico para fundamentar la desigualdad humana, la inferioridad de la mujer respecto del hombre y el uso político de la antropología. Pero digamos que Pompeyo Genère conoce la época dura del racialismo francés y son esas ideas las que importa a España, convirtiéndolas en el eje doctrinal del nacionalismo catalán. Y a este respecto quiero subrayar un par de cuestiones. Efectivamente, la raza, la pertenencia a un fenotipo humano u otro, a una variante u otra, tendría algo que ver con aquello que desde las coordenadas del materialismo filosófico denominamos la nación biológica, un uso práctico del término nación que no tiene sentido político. Las naciones en sentido biológico, en sentido étnico, son por ejemplo las que operan durante toda la Edad Media o ahora mismo, por ejemplo, podríamos hablar de la nación étnica o biológica de los gitanos. En la Edad Media, por ejemplo, hacían referencia al lugar de origen, era como una denominación de origen, a grupos que conservan unas peculiaridades determinadas y que están integradas en el Estado, pero no en sentido político. ¡Ojo con esto! Ahora mismo, por ejemplo, es absolutamente imposible hablar de la pureza biológica o étnica de algo llamado la nación catalana. Toda sociedad política moderna del presente en marcha es multietnica y multicultural de suyo. Atención, por tanto, a esta distinción entre naciones en sentido biológico, en sentido histórico o en sentido político, porque ahí es donde se produce una de las tergiversaciones más groseras, ¿verdad?, tratando de hacer pasar anacrónicamente a aquellas naciones en sentido étnico de la Edad Media por naciones políticas. Pues no, señor, no eran naciones en sentido político. El problema surge cuando se sale de la cuestión biológica para entrar en la ideología, en la nematología. Suponer, por ejemplo, que ciertos caracteres biológicos determinan la moral del individuo o incluso la calidad moral de pueblos enteros, o que de dichos componentes biológicos se pueden extraer consecuencias políticas. Esto por un lado, pero también quiero señalar que las fuentes de la práctica totalidad de los ideólogos catalanistas son extranjeras. ¿Y por qué? Pues porque precisamente las tesis racistas no formaban parte de la tradición española, no formaban parte de la tradición del pensamiento público español y tenían que irse fuera a buscarlas. Recordarles simplemente que ya abordé estas cuestiones en los capítulos 22, 52 y 81, y luego también por ahí salpicados en otros. La teoría de la superioridad racial aria fue desarrollada, de hecho, por el francés conde de Govino, y es precisamente durante los años que Pompeyo Genère pasa en París cuando entra en contacto con la sociedad de antropología, sede y origen de la raciología francesa. Allí tendrá la oportunidad de familiarizarse con la antropología racial francesa. Allí es donde publica muchos de sus trabajos, precisamente porque sus textos aún no encontraba buena acogida en la propia Cataluña de esos años previos a 1898. En definitiva, son doctrinas extranjeras las que Pompeyo Genère importa a España, pues de francesas, alemanas, británicas, también ya de Estados Unidos, ¿verdad?, un poquito. Bajo estas influencias, Pompeyo Genère escribió en 1887 que lo que había desparramado por toda la península, abrimos comillas, era una psicología semítica dominándolo todo, un atavismo de raza de fondo africano, por lo que muchas de las provincias españolas son refractarias a la civilización occidental moderna. Conviene plasmar aquí un fragmento completo. España está paralizada por una necrosis producida por la sangre de razas inferiores, como la semítica, la berber y la mongólica, y por expurgo, que en sus razas fuertes hizo la inquisición y el trono. Cerramos comillas. Como ven, nos encontramos ante el viejo argumento hispanófobo que afirma que la acción de la inquisición y del sistema de la monarquía eliminó a los mejores, a los mejores especímenes, a los librepensadores, a los individuos mejor dotados para el pensamiento racional, dejando apenas como residuo, dice Pompeyo Genère, más que fanáticos, serviles e imbéciles. Del sud al ebro los efectos son terribles. En Madrid, la alteración morbosa es tal que casi todo su organismo es un cuerpo extraño al general organismo europeo. Cerramos comillas. Aquí añadía Pompeyo Genère, ya lo he leído en algún otro capítulo, pues que al elemento racial habría que sumar también las condiciones atmosféricas propias de la meseta castellana. Dice la falta de oxígeno y depresión en la atmósfera, la mala alimentación, responsabilizaba por otro lado a la unificación de las coronas de Castilla y Aragón, y añadía. Y desgraciadamente la enfermedad ha badeado ya el ebro, haciendo presa en las viriles razas del norte de la península. Cerramos comillas. Pero he de aquí que el problema no era que España hubiera desnaturalizado Cataluña, sino que la dominación política de España sobre Cataluña había provocado la preponderancia de los elementos semíticos atávicos ya existentes en Cataluña. Ojo con la cuestión. La solución política para Pompeyo Genère en 1887 es muy clara, crear una confederación sobre bases raciales. Luego cambiará de opinión, pero de momento, en 1887, eso. Así, cada raza se legislaría para su gobierno particular, según sus usos, aptitudes y necesidades. Y si así y todo España no progresaba y volvía a continuar con su antigua decadencia, solo quedaría el recurso de marcharse de ella a los que aquí nacieran con aptitudes para la civilización a la moderna. Cerramos comillas. Todo esto, como digo, lo escribe Pompeyo Genère en 1887, pero diez años más tarde regresa definitivamente a Barcelona, estaba viviendo en París, y entonces se produce ya, se realiza ya su integración total en las filas del catalanismo y se cambia hasta de nombre, de Pompeyo a Pompeu. En el año 1900, es decir, dos años después de la pérdida de las provincias españolas de ultramar, aparece en la revista Vida Nueva un encendido artículo de Pompeyo Genère, titulado Los supernacionales de Cataluña, del que extracto algunos fragmentos. Nosotros, los supernacionales, hoy sin patria, nos consideramos inactuales, nos sentimos arios, trabajamos con fe para las generaciones futuras y tendemos a abreviar el tiempo. Algo así como que necesitan desembarazarse de ese lastre terrible que es la España negra, tal y como ellos la llaman. De estas ideas deriva una política concreta. El gobierno de los superiores, de los geniales, los predilectos de la naturaleza. En esta nueva España, Cataluña marchará sola, avanzando. Porque Cataluña ha estudiado su ascendencia y ha visto que su raza derivaba de razas superiores a la de los que la dominaban. España es también, por tanto, el nombre del invasor en sentido biológico, el elemento que contamina a la raza aria catalana y que, como vemos, determina también las características psicológicas y morales de los catalanes. Por eso, estos supernacionales de Cataluña apoyan la aspiración a la autonomía. Seguir el movimiento superhumano del genio de la Europa aria y figurar en ella en primer término. Tal es el propósito de los supernacionales de Cataluña. Cerramos comillas. Este empeño por extraer consecuencias políticas de los componentes raciales separaría a los españoles en dos grupos. De manera que Pompeyo Jenner considerará que la forma política más adecuada para los habitantes del centro, esto es para los castellanos, pues es el socialismo nivelador y la democracia. ¿Y por qué? Pues porque la democracia es adecuada para, abrimos comillas, una raza de proletarios que tienen necesidad de quien les dirija y les mande, de jefes, de amo. En una palabra, una raza de esclavos en el sentido más profundo de la palabra. En Cataluña, sin embargo, añade, el obrero es ácrata. En nuestra raza abundan los individuos diferenciados, los de excepción. Por tanto, la solución confederalista que Jenner proponía en 1887 ya no sirve. Ahora habría que propugnar un federalismo asimétrico que permitiera la descapitalización de Madrid, puesto que Madrid está corrompida a más no poder y además sin salvación por la falta de helio, argón, criptón, xenón y neón en su atmósfera. Y esto no es algo que yo me invente, ¿verdad? Que lo tenía ahí escrito Pompeyo Jenner. Hasta tal punto habría llegado la cosa que en Madrid la inteligencia tiene que funcionar mal por la fuerza, produciendo una raza inferior. Cerramos comillas. Finalmente, la luz del supernacional catalán Pompeyo Jenner se extinguiría, pero su estela sería continuada por figuras de renombre internacional como el prehistoriador catalán Pérez Bosch-Gimpera, Pedro Bosch-Gimpera. Las tesis de Bosch-Gimpera serían asumidas por los exiliados catalanistas que publicaban en México los célebres cuadernos del exili durante la guerra civil. Estos catalanistas sostendrán, abrimos comillas, que raza y nación son dos conceptos inseparables. Cerramos comillas. Hasta el punto de que la guerra civil española será interpretada como una guerra entre razas, entre íberos y celtas. Siendo así, abrimos comillas, que la nación catalana moderna y la etnos ibérica antigua eran la misma cosa. Cerramos comillas. Y aquí es donde viene la madre del cordero, porque resulta que existe una esencia catalana que arranca de tiempos prehistóricos y que además esa esencia catalana atraviesa los tiempos sin romperse y sin mancharse. Nos encontramos, por tanto, ante un esencialismo de la raza que se presenta como un elemento indestructible e inmutable. Esa base étnica, ese determinismo biológico-moral, determinará cualquier hecho posible en la historia de Cataluña. Cataluña es inmutable, indestructible. Es ella, y no los individuos, la que actúa históricamente. De este modo, los hechos históricos que no encajan en el relato de la ideología nacionalista catalana, pues son interpretados como desviaciones. Da lo mismo la historia, porque una cosa es el pueblo, auténtico y esencial, y otra cosa es la superestructura, lo falso, lo contingente, el Estado, en suma. Por tanto, lo auténtico, el pueblo catalán, debe sobreponerse a lo falso, el Estado español. Insistamos en este matiz importante que señala Francisco Caja, y es que de los textos de Bos y Impera se extrae la idea de que la raíz étnica íbera, que configuraría la esencia del pueblo catalán, se habría desarrollado armónica y naturalmente, de no ser por la intervención antinatural y catastrófica de cartagineses y, sobre todo, de la asimilación romana, que interrumpieron o desviaron su evolución. Sí, señores, está diciendo lo que ustedes piensan. La esencia de Cataluña se habría desarrollado armónica y naturalmente si no hubiera existido la historia. La España real, por tanto, no es la España auténtica y verdadera. Ojo, 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 que lo dicen con todas las letras así. Lean ustedes a Bos y Impera. Y atención, porque desde esta perspectiva, la guerra civil será interpretada como una lucha para volver a los orígenes, al estado primitivo de esas dos Españas. La guerra civil es la apocastástasis de la historia de España, el advenimiento de la España auténtica, la racial, la que separa a los íberos de los celtas, ni más ni menos. Ni menos ni más. Así, Bos y Impera definirá la guerra civil española, abrimos comillas, como la realización de su destino, el dolor de parto de la nueva España, cerramos comillas. Estas palabras las pronunció en el discurso inaugural del convulso año universitario 1937-1938, ya en plena guerra. Lo hizo en Valencia, entonces capital provisional de la república, y ni qué decir tiene que fue fervorosamente aplaudido por el gobierno republicano. Pero cambiemos ahora de personaje, de ideólogo, y repasemos brevemente cuáles serán las posiciones de Prat de la Riva, cuáles serán esas ideas que le resultaron tan indigeribles a Almiral. En su compendio de la doctrina catalanista, obra publicada en 1894, Pérez Montagnola pregunta a Prat de la Riva lo siguiente. ¿Cuál es este elemento enemigo de Cataluña y qué desnaturaliza su carácter? A lo que Prat de la Riva responde. El Estado español, ya que la única patria de los catalanes es Cataluña, y España no es sino el Estado del cual forman parte los catalanes accidentalmente. Más adelante se referirá a España como un ejército de ocupación, un sintagma que hará fortuna, como ustedes saben, y que hasta asimilará Dionisio Ridruejo. Cataluña es el revés de España, o de resto España. Pero todo tiene solución y Prat de la Riva ofreció a los franceses la posibilidad de la anexión de Cataluña. Este primer catalanismo, por llamarlo de alguna manera, también ofreció la anexión a Inglaterra y a la Alemania nazi. En 1906 Prat de la Riva lamentaba, abro comillas, que las familias humildes consideren un insulto, una ofensa, que se les escriban en catalán las cartas, a lo que nosotros añadimos que no solamente los humildes, ¿verdad?, sino que también muchas grandes plumas de la llamada reina Seinsa, e incluso dirigentes catalanistas, pensaban lo mismo. Rovira y Virgili tampoco entendían que los obreros catalanes prefirieran el uso de la lengua española, pues en su opinión esta era la lengua de la opresión, a la que tendría que oponerse cualquier izquierdista. Así atacó a los diarios republicanos catalanes por reclamar la enseñanza en español. Entre otras cositas, argumentaba que el problema era que los republicanos españoles no eran europeos, sino africanos. Por otro lado, Virgili constató que antes de 1898, abrimos comillas, había unos cuantos catalanistas en Barcelona y algunos otros diseminados por las comarcas. Se los podía contar. Muchas villas tenían un solo catalanista, otras ninguno, cerramos comillas. Tras la pérdida de las provincias americanas y de Filipinas, sin embargo, y olvidando la muy destacada participación catalana en la guerra contra Estados Unidos, la B.U. de Cataluña publicaba, abrimos comillas, estamos clavados a una barca que hace agua. Si queremos salvarnos, hemos de aflojar las ataduras, cerramos comillas. Ya saben ustedes que a partir de estos sucesos de 1898 se dispararía la propaganda antiespañola en beneficio o en favor de los nacionalismos fraccionarios. Siguiendo la estela de Rovira y Virgili, es interesante señalar que en 1914 propuso olvidarse de la celebración del 11 de septiembre la famosa diada, así como de cualquier suceso histórico que no encajara en el diario catalanista. Olvidad, olvidad, olvidad. Memoria, memoria histórica. Las guerras civiles carlistas que tuvieron lugar en el siglo pasado en Cataluña fueron una vergüenza nacional que había que borrar de la memoria de la gente y que hay que dar por no existentes, como si nunca hubiesen existido, cerramos comillas. En este mismo sentido se expresaría en 1932, ya iniciada la Segunda República, Daniel Cardona al decir lo siguiente. Nosotros somos separatistas por la historia y prescindiendo de la historia. Pero en 1937, esto es ya iniciada la Guerra Civil, el esquerrista Rovira y Virgili cambiaría radicalmente de opinión en relación a la celebración de la diada. Ahora sí, ahora ya sí que había que celebrarla. Los héroes de 1714 dieron su sangre y su vida por el doble ideal de la libertad, la libertad de los catalanes como hombres y la libertad de Cataluña como nación. Cerramos con millón. Como observamos, aquella guerra dinástica de 1714, que fue una guerra de sucesión y no de secesión, es usada por los separatistas según les convenga. Prat de la Riva también dejó muy claro a principios del siglo XX lo siguiente. Somos separatistas, pero solamente en el terreno filosófico. Sostenemos el derecho de separatismo. Lo que hay es que en el momento histórico actual no nos parece conveniente. Cerramos comillas. En 1906, Prat de la Riva publicaba su celebradísima La nacionalidad catalana, el libro en el que manifiesta que la nación es obra del espíritu nacional, también conocido como la ánima del poble o conciencia pública. Vamos, el vollgeist, alemán, de toda la vida. Escribía, la nacionalidad es pues un vollgeist, un espíritu social o público. El vollgeist, ni más ni menos, el espíritu del pueblo que permanecería inmutable a lo largo del tiempo. De nuevo vemos una idea importada de la filosofía alemana. Por cierto, vaya dos ideas sublimes puestas una al lado de la otra, ¿verdad? Espíritu y pueblo. Hay que arrodillarse, como mínimo, ¿verdad? El espíritu del pueblo. Lamentablemente no puedo detenerme aquí a explicar estas ideas de la tradición alemana, pero bueno, digamos así brevemente que espíritu del pueblo se correspondería más o menos con eso que hoy decimos la identidad. Término este de la identidad, que como decía Gustavo Bueno, había salido de los libros más polvorientos de la escolástica para filtrarse en las corrientes del pensamiento dominante del presente. Pero ya, pues así, al buen tuntún, ¿verdad? Ya sin rigor. ¡Hala, ahí! Identidad, identidad. Pero sigamos, Prat de la Riva concluye su obra La nacionalidad catalana anunciando la llegada, el comienzo de la fase imperialista, la fase imperialista del espíritu nacional catalán. Es, pues, el imperialismo un aspecto del nacionalismo, un momento de la acción nacionalista, el momento que sigue al de la plenitud de la vida interior, cuando la forma interna de la nacionalidad, acumulada, irradia, sale de madre, anega y fecunda las llanuras que la rodean, cerramos comillas. Pero, ojo, porque él subraya que esta fase imperialista sólo está reservada a los mejores. Unos años más tarde, en 1930, el esquerrista Roseli Vilar publicaba su obra La raza, el libro de mayor contenido doctrinal de cuantos integran la doctrina catalanista. Su axioma, el siguiente, «toda cosa valiosa es originada y presidida por la raza». Para sostener la idea de que la raza es la causa trascendental de los cambios políticos, Rosel y Vilar tenía que insistir en el distingo racial. Hay dos razas. Dos razas, la catalana y la española, de mentalidad tan opuesta, no es posible que se entiendan en asuntos primordiales. La discordia entre ambas razas es un fruto natural. De esta manera, el sino ideal de los castellanos será el dominio, el de los catalanes la libertad. El ideal castellano, al encarnarse, tomará la figura dual de fraile y soldado. El ideal catalán se encarnará en las figuras del hombre libre, el ciudadano y, concretando más, el comerciante. Recordemos que Rosel y Vilar militaba en Izquierda Republicana de Cataluña. Entonces, claro, ¿qué hacer con los hermanos proletarios de España? ¿Qué hacer? Pues bien, después de sopesar la posibilidad de la federación como solución a la discordia, concluye lo siguiente. Los catalanes no podrán aceptar, no aceptarán una descentralización administrativa, puesto que Cataluña no plantea una cuestión administrativa, sino una cuestión política, una cuestión de cultura, el problema de ser o no ser. Y Cataluña quiere ser, y como no puede ser sola, buscará donde todos el reconocimiento y la ayuda. Cerramos comillas. Claro, como siempre, ¿verdad? Buscar reconocimiento y ayuda fuera. Entonces, ¿dónde? Veamos, veamos, veamos. La colección de imperialistas de la Sociedad de Naciones no sabe, no quiere saber, que haya separatistas en Cataluña. Es decir, cerrará sus oídos a cualquier solución separatista. No quedará a Cataluña, sino un camino expedito. Rusia, cerramos comillas. Y aquí expone Rosel y Vilar su asombrosa vía soteriológica, salvífica, de toda España, verán. Cataluña liberará a España, o resto España, de sí misma. Y lo hará, extendiendo por toda la piel de toro, el comunismo. Comunismo. Como vemos, su solución es el imperialismo de Prat de la Riva, pero al revés, y además de signo desde coordenadas izquierdistas comunistas. Más interesante todavía, sus señorías, ni siquiera sería un imperialismo. Cataluña no atacará a los españoles según la doctrina y táctica imperialista, sino que tomará la ofensiva liberadora. Es decir, no buscará el dominio, sino que traerá la libertad, cerramos comillas. Sería una guerra de liberación. Ay, qué generosos los catalanes vendrían a liberarnos al resto de los españoles de ese gen autoritario que parece que nos tiene dominados y oprimidos. Porque, claro, cómo podría llevarse a cabo tal liberación de España o de resto España si el propio Rosel y Vilar sostiene que la raza es inmutable y que permanece en esencia al margen de cualquier acontecimiento histórico. ¿Cómo? Por supuesto, esta contradicción queda sin solución por parte de Rosel y Vilar. El ejército catalán no irá a quitar la libertad a nadie, sino a darla. No someterá a las colectividades, sino que les devolverá la conciencia. Implantar el comunismo en España no sería establecer una esclavitud, sino llevar a cabo la tarea liberadora de sacar a la superficie el contenido del alma española. Cerramos comillas. ¿Cuál es la trampa, sus señorías? Porque evidentemente aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Pues que el objetivo de esta misión salvífica no sería salvar a España, sino instrumentalizar el comunismo como vía de acceso de Cataluña a la secesión. Es que Rosel y Vilar lo dice con todas las letras, verán. Cataluña, al realizar la tarea de liberar al pueblo español, se asegura su propia libertad. Cataluña sólo podrá ser libre si es libre el pueblo español, es decir, que España deje de ser imperialista. Es necesario, pues, dar ocupación a los españoles en su misma casa, repartirles las tierras. Es necesario darles un sistema político, de conformidad a sus factores psíquicos. Es decir, hacerlos prácticamente comunistas. Es necesario darles un mito, Lenin, partidario de la independencia de los pueblos que quieren ser libres. Cerramos comillas. Menuda cara más dura, pero es que encima olvida lo que el propio Lenin dejó escrito en 1914 en su obra sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Escribía Lenin en 1914. Buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas de los socialistas de la Europa occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Cerramos comillas. En definitiva, para estos nacionalistas particularistas presentados como de izquierdas, resulta que el comunismo es solamente para los españoles o para resto España. Y para ellos, simplemente es un instrumento para lograr la secesión de Cataluña. Es decir, justo lo contrario de lo que pretendía y promulgaba el comunismo, por lo menos el marxismo-leninismo. Locura y necedad, como decía San Pablo, hay que emancipar a estos pobres españoles castellanos, que encima son una raza inferior. Pues oiga, ya que se ponen, ¿para qué detenerse en España? Liberen también a los pobres italianos, a los franceses, a los esquimales... En fin, sus señorías, locura y necedad. Nada más que eso hay en el fondo del separatismo en España, en cualquiera de sus variantes. Pero bueno, doy por cerrada la entrega de hoy, este capítulo número 100. Gracias por supuesto por vuestro apoyo en estos años, gracias por la generosidad de los mecenas de Fortunata y Jacinta que han hecho posible llegar a este capítulo número 100. No olvidéis darle a la campanita, revisad bien las notificaciones, la suscripción. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!